Gracias a la vida Y en las multitudes la mujer que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma de la que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De sus ojos claro Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es el mismo canto El canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida No heaven It's easy if you try No heaven Below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no country Living for today It's easy if you try 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 You know Nothing to kill Nothing to kill Or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be its one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of men Imagine all the people I don't have greed or業 Gracias por ver el video.